¡Uy! ¡Qué sabor! Hola, amigos youtuberos. Yo soy Rosendo. Y yo, no, yo soy Roserito. Somos los Cuyes. Sí. Y hoy les tenemos unas coplas nilas y juepuchicas. Coplas buenísimas que dicen así. Un, dos, tres, cuatro. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una botella de vino. Pero no me pudiste hacer nada porque era vino seco. Uy, estás volando. Sí, señor. Yo tengo otra buen sí, señor. A verla, a verla. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una bolsa de leche. Pero no le pasó nada a la bolsa porque era larga vida. Ah, pues con razón, Roserito. Venga, es que ayer me estuvieron escribiendo los muchachos youtuberos que les hicieron una copla pero en ritmo de merengue. ¿En ritmo de merengue? Roserito, a mí los youtuberos me han escrito mucho que les haga una copla pero en ritmo de hip hop. Uy, no, pero es que eso es mucho tiempo. Más bien hagamos una copla que reúna los dos ritmos. Un merengijo. Eso, un merengijo. Merengijo. Y dice, vea. Un, dos, tres, cuatro. Aquí ya llegó el sabor con muchos grados centígrados. No decimos de dónde somos pa' dejarlos bien intrigados. Somos del sur de Colombia y comemos mucho cuy. No dejamos ir de medias, somos avispados muy. Cuando yo toco la raspa, Roserito toca el runcho. La gente empieza a bailar porque les gustamos mucho. Y para hacer que el ambiente ya se ponga más mejor. ¡Decimos coplas pastuzas y gritamos cuy! ¡Sabor! Bueno, y si quieren más cuy, más sabor y más trovas pastuzas, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Sí, estamos subiendo videos todas las semanas. Un video. Buensísimo. Sí. Y le dan en la campanita para que les llegue la notificación y la pasen. Buensísimo. Sí, y ponga manito así. Porque si no la pone así, entonces yo se la pongo así. Con mucho cuy. Sabor. ¡Sabor!